¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke se presentan en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir la nueva estela. Esta nueva estela que tenemos aquí nos dice completa 3 misiones de pesadillas. Así que quédense hasta el final del video para que sepan exactamente cuáles son las misiones de pesadillas. Antes que nada, bienvenidos a Fortnite Nightmares. Aquí vamos a tener bastantes nuevas cosas y la manera en la que vamos a hacer estos desafíos es bastante interesante. Vamos a ver que aquí tenemos desafíos de completa una misión de pesadilla, completa dos misiones y completa tres misiones de pesadillas. Bueno, las primeras dos misiones son terminar esas tarjetas perforadas. Las de John Cielo Oscuro con las misiones Palabra del Oráculo y las de Ariana Grande que dice Cazadora de Monstruos. Tendremos que hacer estas dos, yo ya tengo videos separados de cómo haciendo cada una de estas. Les dejo una tarjeta acá arribita para que lo puedan hacer, bastante rápido y sencillo. Pero venimos a esto, nos dice ¿Cuál es la tercera misión que nos falta? Bueno, vamos a ver que sí bajamos y aquí tenemos misiones de pesadillas de cerebradas. Nos dice Recoge Dulces, 9 de 15. ¿Dónde se encuentran los dulces? Bueno, para eso vamos a buscar una partida de solo, duos, tríos y los quad. Y una vez que estemos dentro, les explico cómo hacerlo. Para poder hacer estos desafíos, yo les recomiendo caer en un lugar donde haya muchas casas. Como aquí, en este caso, Parque Placentero. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Es que en estas zonas hay dulce o truco. Entonces vamos a poder venir a las casas y vamos a ver que hay zonas donde puede haber dulces. En este caso vamos a lutear primero para que no nos maten tan rápido. Y ahorita les enseño exactamente dónde es que se vamos a poder encontrar esos dulces. Como ven, estamos ya enfrente de una casa y vamos a ver qué hay de esas calabazas. Nosotros al romperlo vamos a ver qué tienen dulces adentro. El chiste es que tenemos que recoger todos los dulces. No tenemos que comerlos necesariamente, pero de todas maneras nos van a ayudar bastante para tener mejoras. Y el chiste es que vayamos consiguiendo bastantes. Entonces, en esta casa ya terminamos. Vamos a ver a la casa de enfrente. En esta casa, aquí hay. ¿Está? Consumimos. Y ahí está. Como ven, ya tenemos el desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo cómo conseguir ese desafío. Una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestra estela. Entonces, ahora sí, simplemente abandonamos y vamos por nuestra recompensa. Bastante rápida y sencilla. Como ven, amigos, terminamos la partida. Y aquí tenemos a Tinta de Arcoiris. Pero vamos a ver que ya tenemos, aquí está la pesadilla completada. Todo esto. Y ahora sí, vemos dentro del casillero que ya vamos a tener nuestra estela. No sé por qué no nos dio la animación de que ya la obtenemos. Pero aquí está. Esta es nuestra estela. Esta se llama Fuga Furiosa. Es la manera en la cual vamos a poder obtener todo esto. Y es bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video te haya gustado. Y ya saben que si te gustó, deja tu manita arriba. Compártelo con tus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Forded. Ahora sí, chao. Bye.